Jajajajaja DJ Samuel Alvarez, soltame la pista por favor Escuchas el mix navideño oficial de El Salvadoreño Tóxico Gracias al patrocinio de Taller e Importadora Servicar Once años, liderando el camino automotriz Llegó la fiesta Muevese negra Muevese negra Sígueme en Facebook El Salvadoreño Tóxico En TikTok Como Jorge-Tóxico Suscríbete al canal de YouTube Búscame como Jorge Mendes Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Siempre por el tren los 24 Arbolito de Navidad El corazón cerrado El corazón cerrado Por tu amor Bailen en la bruja caramba Bailen en la bruja caramba Y yo que te deseo amor El orgullo puede esperar Yo me he metido como un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Me encanta, yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muevo Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy DJ Samuel Álvarez Sí, sí, sí No, no, no ¡Ey! ¡Ey! Bueno Y llegó la fiesta Cumbiambera Llegó la fiesta Cumbiambera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta Cumbiambera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico Vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra Y vamos a amanecer Y vamos a amanecer Y vamos a amanecer Y vamos a amanecer Música Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y estamos para amanecer Si, 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 si No, 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 no Y dice Uy, 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 uy Muy bien, me negra Música Música Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Que siempre florece Los veinticuatro Música No le vayas a dar un pez Que aquí cariñito Que es un grato Música Arbolito de Navidad Que siempre florece Los veinticuatro Música No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un grato Música Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía El año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Música Albolito mío Dame salud Dinero Y mucho amor Y seguir gozando con la sonora de la vida El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Dame otra buena, como la que tuve, bien buena Sígueme en Facebook, el salvadoreño tóxico Voy a cerrar con llaves las puertas de mi corazón Porque estoy desilusionado, porque tu amor se terminó Y yo te quería, por eso un día tu cuerpo sediento Que no veré jamás, tal vez con un juego, un loco Y yo te deseo que ya seas dispecho, no quisiste más Tengo el corazón cerrado, el corazón cerrado por tu amor Tengo el corazón cerrado desde aquella tarde que dijiste adiós Tengo que marcharme lejos y borrar tus besos y es por eso que hoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Voy a tomarme un tiempo para olvidarme de ese amor Y yo no vuelvo a enamorarme, por capricho seducción Y yo te quería, por eso un día tu cuerpo sediento Que no veré jamás, tal vez con un juego, un loco Deseo que ya seas dispecho, no quisiste más Tengo el corazón cerrado, el corazón cerrado por tu amor Tengo el corazón cerrado desde aquella tarde que dijiste adiós Tengo que marcharme lejos y borrar tus besos y es por eso que hoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Con tu amor, loco Tengo el corazón cerrado desde aquella tarde que dijiste adiós Tengo que marcharme lejos y borrar tus besos y es por eso que hoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo que marcharme lejos y borrar tus besos y es por eso que hoy Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Dicen que las brujas caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Oh, baby! ¡Voyemos! ¡Rrr, rrr, 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 rrr ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Puro cinamita! ¡Cinamita! ¡Inventando! ¡Con un rezo! Ay, en la bruja caramba por el horizonte Ay, en la bruja caramba por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ay, en la bruja caramba por el caminito Ay, en la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, 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 vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Oye, 50 brudas casaste Yo casé tres, yo casé cuatro Eran como veinte Pero regresamos mañana Regresamos mañana Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dinamita pura, pura, pura dinamita En Tik Tok, como Jorge Guión Bajo Tóxico ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo placer Para amar y engañar Ya no te mueves los labios Y me incinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Te sientes cada vez que me voy Música 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 Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el piel Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre que sientes cada vez que me voy DJ Samuel Álvarez, soltame la pista por favor Yo me despido como un guayabo muy grande, llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido como un guayabo muy grande, llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen, después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Carmencita, yo te quiero, si me niegas tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero, si me niegas tus caricias yo me muero No sé qué tiene Carmencita que me niegan, el remedio para curar mi sufrimiento No sé qué tiene Carmencita que me niegan, el remedio para curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella, será que quiere que me mate este tormento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella, será que quiere que me mate este tormento Carmencita, yo te quiero, si me niegas tus caricias yo me muero Y dice, hey Escuchas el mix navideño oficial de El Salvadoreño Tóxico Gracias al patrocinio de Taller e Importadora Cervicar Once años, liderando el camino automotriz Yo soy un ser que nació aquí para sufrir en el amor Yo soy un ser que vino aquí para vivir de ilusiones Yo soy un ser que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y voy triste, tengo una voz que siempre me dice Que yo soy un ser que nació aquí para sufrir en el amor Yo soy un ser que nació aquí para sufrir en el amor Eso Yo soy un ser que vino aquí para vivir de ilusiones Yo soy un ser que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y voy triste, tengo una voz que siempre me dice Que yo soy un ser que nace aquí para sufrir en el amor Eso Yo soy un ser que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y voy triste, tengo una voz que siempre me dice Que yo soy un ser que siempre estoy esperando mi gran amor Yo soy un ser que como tú y como yo Nadie lo amó Escuchas el mic navideño oficial de El Salvadoreño Tóxico Gracias al patrocinio de Taller e Importadora Cernical Once años liderando el camino automotriz Música Feliz Alcántara Música En la Navidad, canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En la Navidad, canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Bueno, y esta navidad me la voy a pasar Con las pescadoras y los zapatos ¡Vamos! Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegara Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Tengo del olivo Tengo de olivo Vehículo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete Traigo un ramillete Traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un listo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Bueno, Mayer, a la yo Escuchas el mix navideño oficial de El Salvadoreño Tóxico Gracias al patrocinio de Taller e Importadora Servital Once años, liderando el camino automotriz